y bueno hola familia hoy os traigo una receta de una ensaladilla bueno yo para que el vídeo no se haría muy largo pues que he hecho pues he cocido las patatas que mirad lo tengo aquí en el bol aquí en el bol lo he partido y le he echado patatas, huevo, le he echado dos latitas de atún una latita de de aceitunas las he troceado unas zanahorias y le he echado unos palitos de cangrejo aquí tengo para hacer el decorado tengo unos huevos partidos en láminas unos pimientos y unas aceitunas y aquí la yema del huevo he dejado la yema de un huevo con el alrededor porque a mí me gusta luego para el adorno echárselo así bueno y tengo aquí la maonesa preparada que le voy a echar esta maonesa que me encanta que es de Ibarra pero pone suave y pone veis casera bueno pues esta maonesa es super fina super suave y es como si la harías tú en casa yo la verdad que suelo hacer la maonesa en casa pero hoy la verdad no me apetecía hacerla porque ahora mismo son las dos y cuarto de la tarde he salido de trabajar a la una he parado en el súper a coger una maonesa porque la verdad no la tenía y digo bueno pues no la llevo hecha bueno conclusión que me enrollo que para para que el vídeo no se haría muy largo pues lo he partido todo entonces ahora que hago yo antes de echarle la maonesa le echo un poquito de sal a este preparado le echo un poquito de sal un poquito de vinagre vamos como como si estaríamos aliñando una ensalada como si esto por ejemplo fuera una preñaca y un poquito de aceite aceite no mucho pero un poquito si le pide porque este truco me lo enseñó a mi un cocinero en un en una cocina que trabajé y un poco de sal a este y me lo dijo me dijo el truco de la ensaladilla es echarle un buen bonito un buen atún y alinearla y ya después pues le echas la maonesa o hay gente que le echa un poquito de salsa rosa pero bueno la ensaladilla en si lo que lleva es maonesa y si es casera mucho mejor bueno pues entonces esto ya lo tengo así mezcladito y ahora yo lo que hago es pues le echo la maonesa le voy usando poquito a poco pero vamos en principio por ejemplo he hecho dos tres cucharadas yo creo que con las tres cucharadas va a ser suficiente lo vamos todo bien mezclado mezclando lo mezclamos todo bien esto ya sabéis chicas y chicos esto es como todo esto es muy personal hay gente pues que le echa más cantidad de cosas hay gente también que le echa yo a veces le he echado antes pero bueno hoy le he echado esto pero una ensaladilla rusa lleva vamos lo que quieras yo tengo una conocida una una hermana de de la fe que se llama dolores que hace una dolores que hace una ensaladilla esto ya está bien yo no lo voy a echar más maonesa porque no la pide fijaros es que no sé si se apreciará ahí no sé si se apreciará pero aquí parece totalmente como si la maonesa fuera hecha hecha en casa está suave suave bueno pues yo ahora para hacer la presentación lo que hago es en una fuente eso ya lo ponéis vosotros donde queráis esto es todo opcional pero a mí me gusta ponerla en una fuente alargada el por qué no lo sé no se sabría explicar por qué pero no me gusta en un recipiente redondo no sé por qué no sé por qué pero no me gusta entonces ahora pues la pongo a mi gusto esto es ya sabéis cada uno yo por ejemplo la pongo así redondita o sea alargada a la forma del molde y por lecho un poquito más de maonesa más que nada es para el decorado con una cucharadilla con una cucharada y media creo que vale yo tenía aquí la lengua de gato donde está aquí y pues ahora lo extiendo tampoco mucho porque a ver es mi gusto al que le guste más porque luego al final te lo vas comiendo y te encuentras una pasta de maonesa como le eches mucho a mí mucho mucho no me gusta más que nada para para el decorado y yo ahora lo que hago es con con el huevo que he dejado aquí con el teledor le voy a coger una cucharada mejor lo pongo por todo el alrededor de la fuente esto ya sabéis que es todo cada persona lo hace de una manera yo el otro día había yo creo que era la cocina de maría que hizo una ensaladilla que la verdad me gustó mucho que le puso anchoas de adorno y le quedó vamos súper chulo y luego la anchoa está súper rica y le hice un comentario y me dijo que eran anchoas de mi tierra de gole las de santoña las mejores que hay no sé no sé si se estará viendo no sé si se estará viendo yo por ejemplo ahora el huevo este le dejo para esto es para adornarla así y ahora pues nada no te creas que le pongo mucha le pongo tres tres trocitos del huevo en medio le pongo también por alrededor de la de la fuente unas aceitunas y le pongo también unos pimientos se lo pongo le pongo tres encima del del huevo no lo voy a poner más y bueno así queda mi ensaladilla mira así queda mi ensaladilla no sé si se estará viendo espero que se esté viendo bien y nada si os dais cuenta no tiene nada o sea tiene un adorno del huevo tiene el huevo tiene el pimiento y unas aceitunas o sea que no tiene el huevo le da este toque a mi la verdad me gusta el toque que le da y pues bueno así es como hago yo la ensaladilla hay veces que le echo mmm guisantes pero menos veces a mi la ensaladilla me gusta con estos ingredientes con unos palitos de mar o con unos langostinos o gambas cocidos y le echo con la patata el huevo el atún las aceitunas y y la zanahoria una maonesa ligera que es muy importante y un atún bueno un atún tiene que ser bueno tiene que ser en aceite de oliva y bueno y nada ahora a que repose un poquitín en la nevera y es un plato pues bueno pues para picar de entrante la verdad que yo creo que a la mayoría de la gente le gusta y pues nada espero que os haya gustado este vídeo que si os gusta que compartáis que me deis un like que me haríais un favor me ayudaríais a crecer en mi canal que muchísimas gracias a todas las personas que estáis suscritas y a la persona que no está suscrita y está viendo este vídeo y le gusta mi contenido pues te invito a que formes parte de mi familia virtual y que le des a la campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós adiós adiós